Ok, cálmate, cálmate, soy bueno haciendo amigos Haré mi propia manada, eso es lo que voy a hacer ¡Hey! ¡Miren quién llegué! ¡Qué pacha! Bueno, siquiera sigo siendo guapetón ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ranado! Papá, lo de mis indicaciones ¡Hay alguien aquí! ¡Contesten! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tengo que... Uy, pobres. Ya sé lo que se siente que te abandonen. Tranquilos. Ya no estarán solos jamás. Ya no estarán solos jamás. Ya no estarán solos jamás. Ya no estarán solos jamás.